Si quieres seguir informado de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, siga conectado. Ya tengo otro amor y pa' cuando tú vas, ya vengo yo. Ágale es el más reciente lanzamiento musical del cantante Juan Pablo Navarrete, que busca plasmar a través del sentimiento la complejidad de una ruptura amorosa. Juan Pablo Navarrete es un artista de música regional colombiana, tengo 13 años de carrera musical, casi 13 años de carrera musical, inicio hace 13 años, valga la redundancia, en la ciudad de Medellín con el productor Iván Calderón, con quien hice mi primer álbum de 14 temas, de los cuales tuve tres canciones muy icónicas, Vete con él, También puedo olvidarte y Mil cochinadas. La canción que mezcla lo mejor del regional colombiano fue compuesta por el mismo Juan Pablo Navarrete y producida por Dani Juan Beat. Quise montar una historia de cuando la mujer lo quiere dejar a uno, que uno sabe que lo van a dejar a uno, pero uno ya tiene otro amor, como por si las moscas, y cuando le dicen a uno ya no más mi amor, entonces uno le dice hágale.